Hola, bueno, pensaron que me olvidé de este jueguito, pero no. Estuve practicando bastante, igual no sé qué héroes o cartas elegir, porque literalmente soy muy malo, pero... Nada, siempre elijo algo que nunca uso, eso me dijeron, y me uní a un... Me unieron, va, me uní a un clan, pero no sé cómo funciona, eh... ¿Cómo es? La guerra, porque no entiendo nada. Pero cuestión que nunca entro ahí, si me expulsan, bueno, qué sé yo. Pero, nada. Eh... Cuestión que... ¿Qué iba a decir? Bueno, voy a jugar una partida. Una partida normal, obviamente, porque... No soy tan bueno. Estoy viendo mi canal acá, en la compra, y... Cambiando cosas. Que... Está bastante abandonado, pero bueno. Ese hace un montón de daño, es increíble el daño que hace. Pero bueno. Voy a ver si puedo tirar esa torre. Creo que sí. Bueno, bien. Bastante bien. Así que no. Voy a cuidarme del... Ese que viene en globo. Ese sonido raro es un avión. Como ya les había dicho que... Estoy en una ruta de avión, así que... Cuando pasan, pasa muy... Como que pasa muy... Muy bajo. Parece que se va a caer, pero no. Igual pienso que en algún momento por ahí... Se cae un avión y no me voy a dar cuenta, porque... Bien, me doy cuenta y lo voy a hacer. Pero no. Es horrible vivir en... La ruta de un avión, porque... Te juro que alguna vez pienso que se va a caer. Pero no hay que ver. Eh... Hasta ahora, desde que... Tengo conciencia, nunca se cayó un avión acá. Así que no. No creo que pase. Pero... Nunca hay que decir nunca. O... Como decían... No, el señor. Es cuestión que nada. Eh... Según día dejo de subir mi vida, porque... Efectivamente se cayó un avión y... Me ha gustado. Bueno. Ese... Me remolestó eso. Y tira a piedra mucho. Creo que... Me voy a... Así que... Arriba. Uh... Ya me va a quedar eso. Salía que... Bueno. Ah, gané. Pensé que iba a perder. O empatar. Bueno, no se puede empatar, pero... Siempre al último, siempre pierde. Así que no. Pero bien. Eh... Nos vemos, chicos. Si no, se hace muy largo el video y... Eh... Cuesta bastante subirlo porque tarda. Porque en internet no... No, pero bueno. Eh... Nos vemos, chicos. Saludos.